Cuando llega el crudo invierno, si tienes frío, perra, tienes dos opciones, o te jodes, o dices las palabras mágicas. ¡Abracadabra! ¡Tápate, guarra! ¡Sí! ¡Batamanta Funky Time! Cada día es una aventura peculiar con... ¡Batamanta! La prenda más horrenda. Podrás jugar al furbolín. ¡Gol! Que no, que fuera de juego. Vale, pues nada. Formar una banda de gilipollas. Estudiar magia negra. Mirar en Pornotube a tu tía abuela. ¡A ver el culo negro! Ver las noticias. Cristiano Ronaldo se ha afeitado los cojones, abocaos. No me arrepiento. Practicar sexo. Sexo, sexo. Según este periódico me vas a comer la verga, pero ya. Me parece bien. Cultiva una granja de ladillas en tu escroto. Es fácil y divertido. ¡Eh, papi chulo! No sé leer, pero me esfuerzo. ¡Guau! ¡Estás tremenda! ¡Mente fea! Toma, cariño, es mata ratas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La batamanta. Se fabrica exclusivamente con pelo público de esta buena mujer. ¡Mira, mami! ¡He dibujado una polla porque sí! ¡Qué guarrilla! Este individuo es un puto enfermo. ¡Batamanta! Me acabo de cagar. ¡Menea el esqueleto! ¡Vergüenza ajena! ¡Vergüenza ajena! ¡Matadme, por favor! ¡Traumatiza a tu mascota! ¡Batamantízalo sin compasión! ¡Esa peña! ¡La batamanta! ¡La batamanta! ¡La batamanta! ¡La batamanta! ¿A qué esperas para ser el hazmerreír de tu barrio? ¡Haz ya tu pedido y dé regalo! ¡Un perro yonky maligno de la dimensión J! ¡Advertencia! ¡El roce de esta prenda infecta en la piel! ¡Provoca pústulas! ¡Y granos enormes que te dan las buenas tardes por la mañana! ¡Buenas tardes!